espera antes de empezar el vídeo te invito a que apretes el botón de suscribirse y después activar la campanita ahora sí vamos con el vídeo hola todos se encuentren muy bien yo soy Lucho y bueno si queréis una noticia que mañana haré un directo no sabéis si lo sabéis eh haré un directo en un directo de juegos free fire para que se entretengan y bueno si preguntan cuántas horas va a ser no sé unas cuantas horas depende cómo va el directo depende cómo va el directo si va mal el directo no se va depende por ejemplo si no se mete nadie el directo se corta el directo y chao bueno yo propongo ser un directo de dos horas de dos horas eh hasta las nueve y media o diez o nueve o hasta las nueve de siete de la mañana a nueve de la mañana y bueno es para jugar unas cuantas partidas free fire con ustedes eh para divertirlo nomás para para divertirlo ustedes porque hace casi una semana no hago directo no ve que está acá hace cinco días que no hago directo cinco días que no hago directo porque estaba muy mal dije ya sé que dije que ayer martes iba a hacer un directo pero no pude se me complicó muchísimo toda la gente me dice te hace directo hace directo hace directo hace directo y no pude ser directo porque porque tenemos problemas personales y tenía mucha tarea me dieron muchísima tarea en la escuela y bueno pues no puedo ser directo así que hoy hago directo pues no tengo no tengo no tengo clases tengo clase pero no voy va tengo clase pero no tengo tarea digo sí que voy a la escuela pero no tengo tarea así que bueno gente los espero ya en el directo de siete de la mañana el directo empieza de siete de la mañana así que bueno eh era para decirle eso nomás y bueno eh y bueno eh quiero que se suscriban a mi canal a ver que es la camarita bueno para que no te sepa que te lleguen todos mis vídeos al instante todos los vídeos todos los directos citas así sos el primero en ver mi vídeo y dale like y esas cosas y activar la campaña la caminta es muy importante gente gente muy importante la caminta por la caminta te llegan todas las notificaciones pero la caminta te llegan todas las notificaciones y bueno eh esta que ha servido por hoy que haya gustado bueno eh el vídeo no se termina porque le voy a dejar unos videitos una vida le dejaron la otro con los vídeos y bueno vamos así que bueno espero que haya gustado el vídeo dale like suscríbanse así en el comentario para que no se pierdan ningún vídeo mío bueno hasta que se ve por hoy bye gente no se pierdan i don't wanna waste what's mine Gracias.